A principios del siglo XIX, las tierras del oeste americano eran todavía un espacio virgen habitado únicamente por aborígenes indios. Esta situación cambiaría a partir de 1803 con la compra al gobierno francés del estado de Louisiana. Un grupo de hombres, comandados por Meriwether Lewis y William Clark, fueron enviados para explorar esas tierras y abrir una ruta que permitiera su colonización. A medida que los colonos ocupaban las tierras, se multiplicaban las historias sobre un extraño lugar donde los bisontes cubrían las praderas y las rocas expulsaban agua hirviendo. En 1870, el gobierno mandó una expedición militar para encontrar ese paraje. Lo que contaron a su vuelta fue tan extraordinario que hubo que mandar una nueva expedición para cerciorarse de que no era pura invención. La primera expedición no había exagerado lo más mínimo. En las tierras de los indios Shippita y Shoshone, en pleno corazón de las montañas rocosas, encontraron la región de la que hablaban las historias. El río que la atravesaba de norte a sur era de por sí una maravilla natural. En su parte alta formaba el mayor lago de montaña de América. Por debajo de él, y tras una impresionante cascada, las aguas discurrían por el interior de un cañón a lo largo de 32 kilómetros. Las rocas de tonos amarillentos que flanqueaban el río dieron el nombre a la región, Yellowstone. Los bosques de coníferas cubrían el 88% de los valles y las cimas de las montañas se elevaban por encima de los 3.000 metros. La región era un verdadero paraíso natural. Las rocosas constituyen la principal cadena montañosa de Norteamérica. El continente se está desplazando hacia el oeste y la presión que ejerce sobre el Pacífico hace que su corteza se pliegue creando estos impresionantes paisajes. El proceso de formación todavía no ha acabado. La parte norte del lago Yellowstone se está elevando a un ritmo de 24 milímetros al año. En 1959 un terremoto cambió el curso del río Madison y creó el lago Quake. Esta actividad geológica es la que ha creado el más fascinante de los paisajes de Yellowstone. Algo tan increíble que John Colter, el primer hombre blanco que lo vio en 1807, Oginbridge en 1850, fueron tachados de locos cuando lo contaron a su vuelta. Un valle donde el fango era burbujeante, las piedras echaban humo y del suelo surgían chorros de agua hirviendo. Nadie en su sano juicio pudo creer unas invenciones tan absurdas como esas. A la vista de estos paisajes puede comprenderse que nadie creyera estas historias y que los indios que habitaban estas tierras vieran en ellas la morada de sus espíritus malignos. En el parque, la corteza terrestre tiene tan solo 5 kilómetros de espesor frente a los 50 kilómetros de media que posee Norteamérica. La capa es tan delgada que el calor del magma que hay debajo alcanza las aguas subterráneas. Su temperatura sube en algunos casos por encima de los 100 grados centígrados y al encontrar una vía de escape surgen en forma de fumarolas y géiseres. Yellowstone cuenta con el mayor y más variado campo de géiseres del mundo. Sobre estas aguas también es posible la vida. El sorprendente colorido de estas cascadas no se debe a la naturaleza de la roca, sino a unas diminutas algas y bacterias. Cada especie aguanta una temperatura diferente, por lo que no viven en las mismas pozas. Las más resistentes se encuentran en la zona superior. A medida que el agua desciende y se enfría, va cobijando a las más débiles. En el resto del parque, las condiciones son mucho más favorables para la vida y ésta se desarrolla con profusión. ¡Suscríbete al canal!